Hoy día 3 de enero, los trabajadores que se dedican a la limpieza del complejo hospitalario de Albacete han vuelto a protestar y el objetivo es, claro, la obtención de un convenio ya. Si esta situación no mejora, los trabajadores avisan que las medidas próximas pueden ser muy duras para la empresa. No hemos cobrado tampoco el salario correspondiente al mes de diciembre. Por lo tanto, se van sumando siempre elementos que hacen que todavía la situación esté, pues, lógicamente más crispada y que los trabajadores y las trabajadoras estén cada vez más enfadados. Y bueno, pues lo decíamos la semana pasada, es una de las primeras iniciativas que hemos tomado y medidas de presión. Si vemos que la empresa no se pone en contacto para seguir negociando este convenio, lógicamente tomaremos otras medidas. Incluso lo anunciamos ya a una posible convocatoria de huelga. Y es que se les prometió una subida de sueldo que no se ha cumplido y también unas mejoras en los servicios de nocturnidad que tampoco se han cumplido. Desde la empresa se ha dicho que en esta nómina se verían esas promesas, pero es que ni siquiera han cobrado a 3 de enero. Han dicho que este mes, pero ante tanta ya falta de fiabilidad por parte de la empresa, lógicamente, pues no creemos que sea así que lo vayan a pagar en esta nómina. Como ya digo, todavía no hemos cobrado a día de hoy. La fiabilidad que tienen los trabajadores en la empresa es cero. Y es que dicen que dicha empresa no cumple ni siquiera los convenios que se vienen aplicando de años atrás. Nosotros recordar que tenemos un convenio de empresa y que sí que es cierto que todas las mejoras que se han conseguido a lo largo de 21 años, incluso es que la empresa se la salta la torera. O sea, esta empresa, en los cuatro años que ha hecho, que está prestando el servicio en Albacete, se han tenido que resolver cuestiones del convenio colectivo que ya estaba en vigor a través de los juzgados. Lo que está claro es que año nuevo, crisis sigue.